Mi amor, te quiero, te adoro, no puedo parar yo de pensar En ese cuerpo perfecto, tan tierno, quisiera tocar Tu carita Crecerte, sentir la mujer más hermosa, vacerte el amor en la cama Con rosas quisiera besarte y poder tenerte Llevarte a la luna, abonaste mil veces como aquella vez que llegamos del baile Se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcaba Hicimos mil travesuras en la cama Recuerda Y sigo siendo dueño de ti Y hacerte sentir la mujer más hermosa Hacerte el amor en la cama con rosas Quisiera besarte y poder tenerte Llevarte a la luna unas tres mil veces como aquella vez que llegamos del baile Se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcaba Hicimos mil travesuras en la cama Recuerda Hicimos mil travesuras en la cama Hicimos mil travesuras en la cama Hicimos mil travesuras en la cama Música Al 서x